Música Desde Tierra Azteca traigo un mensaje de corazón Que cantemos juntos bailando al ritmo de un mismo son Desde Tierra Azteca traigo un mensaje de corazón Que cantemos juntos bailando al ritmo de un mismo son La violencia de Santana, treinta muertos la jornada Otra chica va a aparecer, pero de otra crece, crece Tanta guerra sin sentido, tanta gente en el olvido Tanta hambre, tanto frío, esperanzas que se van Música Desde Tierra Azteca traigo un mensaje de corazón Que cantemos juntos bailando al ritmo de un mismo son Música Ay, 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 cómo acabarás Música Desde Tierra Azteca traigo un mensaje de corazón Que cantemos juntos bailando al ritmo de un mismo son Música 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 Voy a la batería ¡Bailando!